Me llamo Elías. Trabajo en construcción. Yo no recuerdo exactamente la fecha correcta, pero más o menos tengo como unos cuatro años de estar viniendo aquí a esta clínica. Y me ha ayudado mucho. Empecé a venir a la clínica porque me sentía mal del estómago, como forma de gastritis. Mi presión, meses atrás, ha estado muy alta. Ahorita, en estos días, ya va rebajando, ya va llegando a lo normal. We'll be following Elías for a while. Of course, we see some improvements. Sometimes there is ups and downs. Lately, we see things going better. Este, pues para mí, este, los consejos del, este, referente a la comida, es para mi dieta, va del colesterol, porque el colesterol también lo tengo alto. A lot of times, it's missing the knowledge. You know, the knowledge. And when they have the knowledge, we see things get better. I was just teaching him two words in English. Low sodium. How he recognized that two words in foods. When they go to the grocery store, they see pictures of the beans and they grab it, but they don't know the words. Entonces, los consejos de él para el asunto de la comida es para la dieta, va, para no consumir mucha grasa ni mucha sal. Comiendo saludable, tal vez no perfectamente, va, pero haciendo la inteligencia un poco, porque a veces por el trabajo no podemos comer, no podemos cuidar la dieta totalmente, pero sí hacer la inteligencia de evitar muchas comidas que nos hacen daño. When you get knowledge, you open their eyes and we start talking about carbs and things like that. They start to recognize what kind of fruits they eat. Lo posible es que trabajo con más habilidad, con más entusiasmo y más apetito. Hay mucho, muchas cosas buenas cuando tengo mi salud, este, normal, va. Así, por favor.